Caminos como arrugas En resquebrajada piel Largos y fríos Como el invierno entero Tal vez la suerte Nos regale una ilusión Que fácil es Caer en la desesperación Trabajando bajo cero Aguantando el agua cero Condenados a la ruina Congelados en una mina Olivos pardos De endurecida raíz El rojo de la tierra No es solo un matiz Los hormigueros No están hechos para mí Por eso sé Que nunca más me alejaré de ti Trabajando bajo cero Aguantando el agua cero Condenados a la ruina Congelados en una mina Corazones helados De pasiones abandonados Liberad vuestra mente Y dejad que solo es caliente Una pequeña gota de agua Puede ser de ser consuelo Mariana Tal vez el cielo Sea un simple y triste recuerdo Trabajando bajo cero Aguantando el agua cero Condenados a la ruina Congelados en una mina Muchas gracias Muchísimas gracias